Mujeres caficultoras fueron las principales beneficiadas con la entrega de equipos agrícolas e insumos que se realizó el pasado viernes 17 de marzo. Microempresas de Colombia, la Empresas Ideal, el Ayuntamiento de Madrid y la Administración Municipal se articularon para esta entrega. Le estamos haciendo entrega a 11 mujeres caficultoras que han venido un proceso de alrededor de año y medio desde un proyecto que estamos impulsando con la Fundación Cideal de España, el Ayuntamiento de Madrid, Cideal Colombia, Microempresas de Colombia como ejecutor del componente de medios de vida y por supuesto la Alcaldía es socia también de este proyecto. Es un proceso de fortalecimiento que hoy tiene la entrega de unos equipos, insumos, de unos bienes para estas mujeres caficultoras, les estamos entregando unos módulos de beneficio, les estamos entregando también unos fertilizantes para que sigan mejorando su unidad productiva. Se logra realizar hoy este fortalecimiento para algunos usuarios de la zona de impacto de este proyecto autosostenible. Es un mejoramiento que siempre se hace en vista de mejorar estos procesos productivos de cada una de estas comunidades. Además de esto, también se ha venido trabajando no solo en la parte agrícola y pecuaria, sino también en la parte ambiental. Hasta hace poco se realiza un levantamiento topográfico mediante tecnología de drones allí en esta zona de estas veredas, especialmente mirando ese potencial agropecuario y ambiental del territorio. El proyecto en general espera impactar a 67 familias del Sireno, los Animes, Sabanas, La Linda, El Escobero y La Sexta, lo que sería mejorar la calidad de vida a cerca de 300 personas. Para este caso, fueron 11 caficultoras las beneficiadas con esta entrega. Es una entrega muy buena porque nosotros en el campo necesitamos mucho de estas máquinas, porque los que tenemos café siempre nos sale con las máquinas malas, nos sale el café muy dañado. Sí, en la hora de moler el café va a ser más rápido porque como tiene motorcito y todo, y entonces va a salir mejor la del café. Esto es un proyecto que directamente nos beneficia enormemente, casi que uno puede explicar el alcance del beneficio es hasta difícil, porque realmente pues nosotros vemos que el equipo que nos están entregando es realmente bueno, pues porque nosotros lo que hemos estado enseñando a expulpar por allá y eso son cositas muy ordinarias. Altamente agradecido, eso pues causa un impacto grandísimo en las comunidades porque uno, ustedes pueden ver la alegría de la gente que salimos beneficiados en eso, que ya vamos a trabajar o a beneficiar el cafecito mucho mejor, ¿cierto?, con mucha más calidad. Muy positivo el impacto que generan estas comunidades apartadas estos proyectos, que más allá de entregar insumos o equipos, pretende generar la autosostenibilidad y la independencia económica de las familias.